Estoy muy bien, ya me dieron licencia para aplicarme a fondo, para seguir trabajando con intensidad y llevar a cabo o consumar la transformación de la vida pública del país. En el tiempo que nos falta, desde luego tenemos que pasar por la revocación del mandato, pero si la gente decide que continúe en la presidencia, pues voy a terminar. Vamos a concluir y vamos a cerrar un ciclo de lucha por la transformación de nuestro país y estoy seguro que vamos a entregar buenas cuentas. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Y vamos adelante a trabajar toda esta semana y el fin de semana vamos precisamente a la supervisión del Tren Maya. Vamos a estar desde el viernes hasta el domingo. Vamos a estar en Tabasco, Mutiapas, Campeche, Tocatán y Quintana Roo. Acerca de lo del testamento que genera alguna inquietud. Tengo la responsabilidad de actuar previendo todo, cualquier circunstancia. Más cuando iba yo a someterme a este cateterismo y tengo desde hace algún tiempo un testamento y ya siendo presidente le agregué un texto que tiene, como lo dije en el video, el propósito de que en el caso de mi fallecimiento se garantice la continuidad en el proceso de transformación y que no haya ingobernabilidad, que las cosas se den sin sobresaltos, sin afectar el desarrollo del país, garantizando siempre la estabilidad y que se avance en el proyecto que hemos iniciado. Sería irresponsable no prever estas cosas. En general, este testamento va a conocerse cuando yo deje de existir. Ya lo he dicho, de modo que todo va muy bien. Me garantizaron los médicos que puedo seguir adelante, me siento bien, salud. ¿Este testamento político a quién va dirigido? Es que no puedo dar más detalles porque entonces irían a las notarías y ya no sería testamento. ¡Gracias!